El patinaje, deporte sobre ruedas que mejora la resistencia física y ejercita el equilibrio, reanuda sus entrenamientos en el municipio. Por el momento tenemos tres grupos, son de a 10 niños, el primer grupo es de 2 a 3 y media que son los niños más pequeñitos, el segundo grupo es de 3 y 35 a 5 y 30 que son los niños de escolares y los niños de entre 9 y 12 años y el tercer grupo son intercolegiados y sub-21 que son los niños de 13 años a 17 y solamente son de a 10 niños porque no podemos estar más con el tapabocas teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad en este momento. Se siente como una felicidad muy grande porque durante esta pandemia cuando nos encerramos estuvimos como muy quietos, como no tan distraídos, pues no sé, como muy aburridos en la casa, uno se estresa y ya cuando uno vuelve aquí es como el desestrés. Por parte de Coordinación de Deportes está abierta la invitación para que los niños y jóvenes se inscriban en alguna de las disciplinas deportivas que se ofrecen, entre estas el patinaje. Primero que todo nos ayuda mucho para la salud porque nos mantenemos como en movimiento, que no nos dejamos ganar que por la pereza, que por todo eso y segundo que todo pues por el amor al patinaje y obviamente la mucha felicidad. Bueno, los chicos que estén interesados y los niños que estén interesados en retomar este deporte o los que quieran ingresar por primera vez, los invito a que se acerquen a la Casa del Deporte o que vengan acá a la pista de patinaje o en el Jotibán también estaremos entrenando. A causa de la pandemia se perdió gran parte del proceso que se llevaba. Por ahora que se están retomando los procesos, se espera recuperar a través de los entrenamientos el avance que se tenía para que quienes participan estén en óptimas condiciones físicas para competencias próximas.